Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez haremos el desafío de Encuentra gnomos en alcohol a copiado Solo hay que encontrar 3 gnomos y completamos este desafío Solo es eso, no hay nada más que hacer 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 Y eso es todo gente, suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós